El Bukarker, este viernes 10 de mayo celebramos a todas las mamacitas con ritmo de guapango Porque Cananas Voice te presenta en el nuevo Cananas Night Club On Love Rose San Norteño Así es que todas las mamacitas entran gratis mostrando su fin pasaporte El viernes 10 de mayo celebramos a todas las mamacitas con ritmo de guapango En el nuevo Cananas Night Club ¡No te quedes fuera!